El Código Político Y aquí está señores, el picado fino prometimos... ¿Van a quedar todos, todos esos que estamos van a quedar después de octubre? Depende de la gente. Vamos a la producción. Mirá que fácil la nuestra depende de la gente, nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, vamos. Dijimos al principio y cumplimos ahora. ¿Qué pasa entre Cristina y Macri? ¿Qué pasa? No sé vos sabés. Ah, no, ¿qué pasa? No, bueno. Estamos hablando de política. ¿Qué es el siguiente entre Cristina y el macrismo? Bueno, el macrismo... El cristinismo y el... La presidenta, al parecer, fue muy sensible y tuvo gestos, lo llamo para felicitarlo, con lo que ocurrió en Capital. Sí. Lo que le ocurrió a Macri y lo que le ocurrió al propio peronismo. Bueno, entonces, bueno, hay quienes sostienen que la presidenta está interesada en armar alguna reunión de diálogo público con, te diría, alguna o algunas de las caritas más populares que tiene el PRO. Un acercamiento de la presidenta con el PRO. En esto están planificando. Hay que ver. Puede ser. Hay que ver. Si se dan las condiciones. Uno ha escuchado que si en la presidenta anida la idea de hacer un segundo mandato con un gran consenso y cuando le llegue el momento de salir por la puerta grande de la política argentina, necesita que la capital no le sea tan hostil. No, efectivamente. Así es. Por ahí, entre Cristina y Macri lo que está pasando es eso. Muy bien. Hablando de Cristina... ¿Qué pasa con los números? Vi algunos números, cuatro encuestas. Vi que se terminaron entre fin de la semana pasada y principio de esta. Cuatro encuestas. Sorpresa ninguna. Sorpresa. No, sorpresa ninguna no, pero te diría. Alguna chiquitita. A ver. ¿Qué apuestas cruzan hoy en el ambiente político? Los políticos, los dirigentes, los asesores de campaña, los encuestadores. ¿Quién es el segundo? No, primero, ¿hasta dónde llega Cristina? Ah. Las encuestas están diciendo que Cristina está para sacar más del 50%, el 50.2% que hizo en las primarias. Algunas encuestas que he visto, por cierto, de gente cercana al gobierno, le da arriba del 55% de intención de voto. Pero las encuestas de los que trabajan para la oposición le dan 52, 53. Así que la presidenta viene para estar arriba del 50% dentro de dos semanas si, como me dijo un encuestador, la gente después vota según lo que le dice al encuestador que le pregunto. Correcto. Pero por ahí viene la presidenta estirando un poquito la ventaja. ¿Por qué? Porque si bien Biner viene por decantación quedando segundo, tampoco es con las elecciones extraordinarias. No se acerca ni lejanamente al 20, anda alrededor del 15. Así que así parece estar según el consenso de cuatro encuestas, de las cuales dos son muy cercanas al gobierno. Una directamente trabaja con la oposición y la otra tiene un pie de cada lado. Esas cuatro encuestas que vimos en estas horas dicen eso. Cristina con más del 50, Biner segundo, creciendo bien pero sin acercarse al 20%. ¿Y Scioli cómo de la provincia? Scioli cómo de la provincia, creciendo también un poquito respecto a las primarias. Muy consolidado. ¿Hasó algo con Scioli? Con Scioli. Bueno, Scioli estuvo acá en Código Político, después iba a otro programa. Sí, efectivamente. No, pasó, yo creo que pasó. La pregunta que preocupó lo que se hizo al gabinete de Scioli es a ver si las protestas sindicales nos dejan sin nafta en las rutas a la costa en el fin de semana largo que empieza a volar. Por eso, ¿qué pasó? Dispuso una intervención policial para evitar un piquete que estaba bloqueando una refinería cerca de la plata. De YPF. Efectivamente. ¿Pero qué es? ¿Actuó la justicia o Scioli dijo voy y lo saco? Actuó Scioli. Actuó Scioli. Actuó Scioli. ¿Disolvió el piquete? Sí. Se puso la gorrita y fue. Bueno, así que gobernado hasta el fin de semana porque el gobernador no esperó el orden judicial y mandó a sacar. Qué sé yo, alguna cosa le dirán, pero los que van a autoagradecer. Sí. Venimos en 30 segundos a cerrar código con el medallero. Ya estamos.